pues bien señores ponemos un número telefónico a ver que dicen ustedes del discurso de Donald Trump de meterle mano a Maduro a Bukele, a Nicaragua a todos esos tiranos que hay por ahí, buena 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 noche hermano dígale al mundo quien nos habla y de donde habla Víctor de The Young que hermano le quité el turno a sonrisa hoy que nunca lo dejan entrar pero le lo quité muchacho ahorita grita por fin Víctor me dejó entrar adelante Víctor nada hermano yo lo que le digo una cosa es al mundo entero que se dé cuenta que este es el país que nos da la oportunidad ya que nosotros tenemos que salir para acá pero que vengan todos los hombres y mujeres de libertad y de paz y tranquilidad pero esos delincuentes de ese tren de Aragua y esa gente de toda parte del mundo que vienen a destruir este país que nos da la entrada y la libertad los hombres de bien y mujeres para afuera todos esos delincuentes todos mil veces porque no va con la delincuente gracias llévate a Víctor dame llamada para afuera los talibanes esos que vengan a delinquir para acá Víctor está con Trump igual que yo buena Valentín Reyes tremendo discurso Valentín Reyes adelante perito Donald Trump es el que va a parar este país y lo va a continuar como antes ahora mismo lo que se está viendo en el escenario político es un Estados Unidos débil y la culpa lo tienen la chusma de los demócratas gracias perito la mano blandita de los demócratas buena no respeto a los Estados Unidos buena buena noche profeta vengo duro pero no me cierre de una vez yo le voy a decir algo profeta en el 84 cuando fue ese blanco se le tiró el pueblo a la calle porque está pasando lo que está pasando ahora que los niños dominicanos no están estudiando y los etianos están en el primero en inscripción y eso está muy mal y mire el 8 de agosto usted va a ver lo que va a pasar allá que se va a reunir todos profeta yo estaba hablando del discurso de Trump por Dios tú quieres que yo te deje hablar estamos hablando del discurso de Trump que le va a meter mano a Cuba a Nicaragua a Maduro a todos esos comunistas a Putin buena a Corea del Norte buena el infijable es tuyo había que colgata más bonita tienes tú había dímelo nosotros pégate al teléfono pégate al teléfono pégate al teléfono no lo van a matar no lo van a pobrir este país el mejor país del mundo demócrata al hotel vamos a comerciales vamos a comerciales no lo entiendo casi pégate al teléfono el pijado vamos a comerciales vamos a comerciales